Música Bueno, eh... hay algo... Seguramente algo... Ojalá la gente del pazar hablara más con nosotros. Estas rendillas son absurdas. Todos queremos que haya paz. Música 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 Alá, tíos. Me has traído aquí para planear algo. Aiden, estos son los planos de las torres VNC. Cuando vuelva la electricidad, podremos restablecer la comunicación. Los habitantes de la ciudad descubrirán nuestra misión. Se unirán a nosotros y nos ayudarán. Así que tu plan es retransmitir propaganda. Haré lo necesario para protegernos de los renegados. Cuando el carnicero vea lo fuertes que son vos, se retirará. Ahora, evitaremos la guerra. Pero antes hay un par de cosas de las que tenemos que ocuparnos. Ese edificio es una subestación eléctrica que alimenta al distrito. Si hacemos que funcione, podremos dar electricidad a la torre VNC. Nuestra unidad ya va de camino. Hay que asegurar el perímetro del estudio de televisión. Mis hombres lo harán. Me pondré en marcha. Claro, Rowe. Suerte. No te decepcionaremos. Lo haremos bien, señor. Calla, Weirboski. Mueve el culo. Nos esperan. La próxima vez que me abres así delante de mi sombra, sacaré la lavaja y te cortaré la polla. Oh, qué pena. Muchas bocas estarían deluto. ¿Podemos volver al plan? Gracias. Cuando las mascotas de Jack aseguren la entrada, mis hombres llevarán las luces y montarán un puesto avanzado. Y entonces, si todo va bien, que seguro que lo irá, porque el plan ha sido diseñado por el comandante, jefe en persona. Te lo advierto. Haz funcionar los ascensores y sube hasta la cima. Y cuando llegues a la azotea, conecta el transmisor a la antena. ¿Entendido? Se restablece la conexión entre la subestación y el edificio. Los hombres de robo aseguran el perímetro con luces. ¿Entendido? ¿Ves, Juan? Así se obedecen las órdenes. Oh, se acaba muerto. Pero no soy yo quien se está jugando el cuello. Te veo en el estudio de televisión. Es el gran día que llevamos esperando. Sí, un gran día para morir. Aiden, he oído que Jack y Juan están intentando... Ando a vencer un montón de mierdas. Veámonos fuera de la taberna. Si tienes un problema, coméntaselo a Fred. ¿Te has tomado un descanso entre asesinatos para venir a verme? Solo quería ahorrarte problemas. ¿Qué querían esos palurdos? Que subiera a lo alto de la torre VNC. ¿Cómo? Hijos de la gran puta. ¿Acaso sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de toda la ciudad, pero sé que puedo hacerlo. Odio a esos cabrones. Ro, Meyer, son buenos. Pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte por la espalda. Jack dijo que los pacificadores me acompañarían. ¿Mencionó Jack las criaturas que habitan allí? Ya sé que es peligroso, Lawan, pero tengo que hacerlo. He escuchado que allí viven cosas que nadie ha visto jamás. Bueno, nadie que haya vivido para contarlo. ¿Pareces asustada? ¿Pareces asustada? No lo hagas. Aiden, responde. Vale. Hablaré con Frank. Gracias, Aiden. Estás haciendo lo correcto. Ro, iré en cuanto pueda. Me ha surgido una cosa. ¡Deprisa, Aiden! ¡Te esperamos! Frank, ¿sigues vivo, tío? ¿Ravik? Te dije que me dejaras en paz, joder. Soy yo, Aiden. ¿Quién eres? Eres tú. ¿Qué quieres? Háblame de la torre VNC. Estuvimos tan cerca, Aiden. Tan cerca. Me da igual lo que digan los demás. Mi plan era bueno. Mejor que bueno. Pero fue un baño de sangre. Una masacre. Frank, ¿cómo puedo llegar a la azotea? Fuimos sin tener un equipo completo. Panda de hijos de puta. Si hubieran confiado en mí, no se hubieran largado. Pero uno se acobardó y arrastró consigo a los demás. ¿Quién fue? Un Judas. Eso es lo que es. Un traidor. Si no hubiera sido por Rav... El pasado es pasado. O eso dicen. Lo que importa... Es que ese fue el fin de los corredores nocturnos. Vale, pero... ¿Cómo puedo llegar a la azotea? No puedes. Nadie puede. Ahora... Que te den. Un momento. Eso no es así. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayuda! Aiden, algo va mal. He perdido el contacto con los chicos de la subestación eléctrica. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero tenemos que reactivar la corriente. Algunos de los chicos ya están dentro de la torre. Eres el que está más cerca. Echa un vistazo. Ah, claro. Voy para allá. ¿Qué ocurre? No. 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 Buen trabajo, Aiden. Pon a funcionar la subestación y rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar. Parece que no llega electricidad. El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas. Eres un puto genio. Los chicos están en la zona oscura, mirándolo. Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta. Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me joda. Soy Rowe. No hay corriente. El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento. Tiene que ser algo aquí. Leon, hay un apagón en el vestíbulo. ¿Y ahí? Afirmativo. Estamos a oscuras. Maldita sea, salida ahora mismo. ¿Me habéis oído? ¡León! Seguimos buscando. Déjalo y sal inmediatamente. ¡León! ¡León! Joder, tengo que llegar hasta ellos. Estoy contigo. Se han separado entre los pasillos A y B. Yo iré por A. Tú ve por los estudios de grabación. Estoy en ella. Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierta sobre ellos. Y guárdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada. ¡León, aguanta! ¡Vamos a por ti! Por aquí, Aiden. Pasillo B. Buena suerte. Me va a hacer falta. Toma esto. Lo vas a necesitar más que yo, tío. ¡No! 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡La masa ha llegado! ¡Vamos! ¿Matt ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo. Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Lo estamos intentando. ¿A que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de S.A.I. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú, id a la cima de la torre y colocad el transmisor. Rowe se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan. Yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio. Estoy bien. Tira el curro. Señor, ¿todo bien? Vete. ¿Queréis oír un chiste? No, Jersbowski. Joder, no. Te lo suplico. Te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Tranquilos, caballeros. Joder, Ianbowski. Lo siento, señor. Soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? Treinta. Así que os quedan otros cincuenta hasta la azotea. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. Jersbowski, informa. Jersbowski, informa. Jersbowski, informa. Cuidado. Despejado. ¡Jersbowski! Jersbowski, informa. Jersbowski, informa. Jersbowski, informa. ¡Suscríbete! 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 Jack, ¿estás ahí? Nos han atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Rowe? No lo sé. No lo veo. Aiden, Rowe tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. No hay tiempo para lloros. Tienes que encontrar a Rowe. Os ayudaremos cuando funcionen los ascensores. Haré lo que pueda. ¿Hay alguien ahí? Joder. Aiden. Has sobrevivido. Pensaba que la habías palmado. Más quisieran. Lo vas a lograr, Rowe. Tú aguanta. Sí, ya. El transmisor. Matt dice que lo tienes tú. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. ¿Me oyes? Toma. El transmisor. Aiden. Será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí. ¿Cómo? Está rompiendo su promesa, comandante. Ah, cierra el pico. Oye, las chapas de identificación. No dejes que mis chicos caigan en el olvido. Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. Se lo merecen. Lauan. Lauan. Estoy en apuros. Los pacificadores están todos muertos. Te lo advertí. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí. Y encontrarán una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. Mierda. No se puede pasar. Estoy atascado, Lauan. Necesito ayuda. Voy a por Frank. ¡Deprisa! 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 ¿Tienes a Frank? ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No me dejes aquí! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! ¡Aiden! ¡Aiden! ¡He encontrado a Frank! ¡O lo que queda de él! ¡Aiden! ¿Dónde estás? En el piso número 30. Los infectados. Se han cabreado. Joder, chaval. Te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto, Lawan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí. Y te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico. ¿Por qué no te controlas si haces saldo de provecho por una vez? ¡Joder! Aiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. ¡Joder! 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 Frank, creo que lo he encontrado. ¿Para qué sirve? Es un cancho. Sirve para lanzar cuerdas. ¿Un qué? Te ayudará a escalar. Apunta algún sitio donde se puede enganchar y dispara. Intenta usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo logres. Vale. ¡Adiós! Vale. ... ¡Arigen! ¡Arigen! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué te jodan, Frank! ¡Hasta aquí hemos llegado! Yo voy a subir. ¡Eiden! Soy yo. No te dejaré solo. Décalo. Es hombre muerto, Lawan. M���筿犯! Lo przyjecí. No, ni de coña, Lawan. ¿Lawan? No, ni de coña. 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 Ya estoy casi en la azotea. Aunque lo consiga. No, ni de coña. 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 ¿Puedes usar zapatillas nuevas? ¿Ahora? ¿Estás de broma o qué? ¿Tengo pinta de estar de broma? Lawan. ¿Estás? ¡Mierda! Lawan, admitir que estabas preocupada no te hace débil. ¿No me puedes decir al menos a dónde vamos? Seguro que no hay muchas tiendas de zapatos abiertas por esta zona. Hay un sitio. Algunas de mis cosas deben seguir allí. Pensaba que tus cosas estaban en el ojo de pez. Supongo que no nos dirigimos hacia allá. Cierra la boca y sígueme. Cierra la boca y sígueme.